El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria no ha enviado al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil los resultados de las analíticas realizadas a los alimentos que provocaron malestares a estudiantes de San Francisco de Majorís y Cotuí. René Jaques, el director del INAVIE, informó que miembros del Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad continúan con las investigaciones en las suplidoras para certificar que los alimentos suministrados cumplan con las normas establecidas. Pero por lo pronto lo más importante es que estamos reanudando el programa de alimentación con ellos y nos hemos dado seguimiento, yo te dije, tanto a las empresas suplidoras de almuerzo como a las suplidoras del desayuno. La semana pasada unos 10 estudiantes de la Escuela Concepción de Cotuí recibieron observaciones médicas tras presentar malestares luego de ingerir el almuerzo escolar.